En el día de hoy vamos a estar analizando este libro de Matthew Carouche, Cultura de clase, radio y cine en la creación de una Argentina dividida entre 1920 y 1946. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de Ecos de la Historia. Antes de comenzar, te invitamos a darle me gusta al contenido, a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para enterarte de todo lo nuevo. Lo primero que tenemos que hacer es estudiar el marco teórico, ver las fuentes que va a revisar y los conceptos y la hipótesis principal. La hipótesis principal va a ser la siguiente, que durante los años 20 y los años 30 del siglo XX en Argentina se forjó una cultura popular melodramática y clasista que dividía profundamente a la sociedad en dos partes, ricos y pobres, que fue reapropiada por el peronismo con éxito. Bien, vamos a ver la primera parte del marco teórico. Va a utilizar una perspectiva gramsciana en donde va a explorar el significado de la cultura en el contexto de la formación del Estado, en donde esta misma se va a construir desde arriba como desde abajo. Va a tomar préstamos, tanto la cultura popular como la de la élite, una de otra y va a ser reinterpretado y reapropiado y resignificado sus conceptos. La cultura va a ser una realización dialéctica, va a proponer el autor, entre la cultura popular y la cultura de élite, en donde se va a ver préstamos mutuos. De esta manera se va a alejar bastante de la escuela de Frankfurt, que proponía fundamentalmente que la cultura de los medios de comunicación formaba a las masas, de acuerdo a la imagen que se proponía. Con respecto a las fuentes, va a haber dos cualidades particulares a tener en cuenta, y esto lo menciona Ezequiel Adamosky en su prólogo, que es que va a ser el primer estudio en donde se va a presentar un análisis holístico del cine, la radio y la música popular al mismo tiempo, integrándolas para luego encontrar que esta cuestión melodramática y popular se va a encontrar también como una especie de línea de continuidad con el criollismo, con el circo y el zainete criollo, que son expresiones artísticas y culturales previas al periodo estudiado. Bueno, contexto histórico 1920-1930, hay que tener en cuenta que estamos en un mundo de posguerra, posterior a la Primera Guerra Mundial, en donde se va a producir una de las grandes cataclismos económicos del capitalismo internacional con el crack del 20, 29, perdón, vamos a estar presenciando en Argentina la famosa década infame, el fin de la experiencia de la ampliación de la ciudadanía a partir de la ley Sáenz Peña. Va a haber un proceso de inmigración muy importante en el cual se va a cambiar, la gran inmigración va a dar lugar a la migración interna y también vamos a estar viviendo un momento de explosión demográfica, urbana, expansión de la publicidad y las transacciones barriales al mismo tiempo que se va dando un proceso de modernización en la economía con un proceso de industrialización por sustitución de importaciones que va a comenzar en los años 20. Bien, revisando la hipótesis principal, lo que tenemos es que lo que nos dice Matthew Carush se pregunta, bueno, mucho de la bibliografía habla del ocaso de los sindicatos, de que el aumento del consumo y la búsqueda social individual o de los individuos produce un declive en la conciencia de clase. Él dice, esto no pasa así. ¿Por qué? Porque la conciencia clasista en los trabajadores y las trabajadoras se mantiene fuerte o se mantiene presente en la cultura. De manera que lo que vamos a estudiar es justamente esto. Porque él va a hablar de un modernismo alternativo, un préstamo que en parte lo toma de Beatriz Arlo y en parte de otros autores para hablar básicamente de un híbrido nacional. Fundamentalmente Argentina lo que va a hacer es adoptar tecnología y contenidos culturales y formatos culturales de Estados Unidos, como ya hace la película de Hollywood, pero le va a imprimir una cuestión local y auténtica a Argentina. Va a argentinizarlo de alguna forma y esa cuestión cultural, local, la va a encontrar justamente en los pobres. Una cuestión que también Sarmiento había dicho en su momento, es decir que decía, en otras palabras, bueno, che, acá la élite argentina en el siglo XIX fundamentalmente estaba embebida de una cultura extranjera y por lo tanto el reservorio nacional o auténtico de estas tierras tenía que estar indefectiblemente, y a pesar de él, en los pobres, ¿no? en el gaucho, en los trabajadores posteriormente. Bien, hablamos de un nacionalismo cultural que va a tener una serie de características como las que se ven a continuación, una autenticidad, una policía, una distinción y una cuestión nacional, en donde los productores locales van a tratar de competir en el mercado capitalista con estos, digamos, con estos mercados muy potentes fundamentalmente del norte, en donde van a tratar de imprimirle a los contenidos culturales cierta autenticidad a partir de esto que veníamos mencionando. Va a haber una cuestión polisémica, es decir, los contenidos van a ser contradictorios, contradictorios, ambivalentes, van a ser reapropiados y resignificados por los oyentes y aquellos que vayan a consumir todo este tipo de contenidos. La iconografía que se va a utilizar y la que va a estar disponible eran marcadamente populistas, en un sentido fundamentalmente no de los pobres, fundamentalmente, o de las clases inferiores, y las prácticas culturales que podían ser reseñadas eran justamente aquellas que tenían como centralidad a los más sufrientes de estas tierras. Bien, tenemos que empezar a descifrar de qué hablamos cuando hablamos de melodrama popular. Va a ser aquello que va a reformular, a remodelar el contenido de la cultura de más hacia los años 20 y 30. Y acá hay que prestar mucha atención porque justamente estamos navegando en la hipótesis principal. Carus nos va a decir que va a haber una omnipresencia de esta cuestión desde el fin del siglo XIX, que ya estaba presente en la poesía, en los circos y en las ficciones. El imaginario de este melodrama popular es una visión excesivamente emocional en donde hay una sociedad dividida entre ricos y pobres. Para decirlo rápidamente y adelantándome, ricos, malos y pobres buenos. Pero también va a tener un fuerte contenido conservador porque básicamente va a estar imbuido de una visión fatalista en donde la victimización es más fuerte que la esperanza y el status quo es muy difícil de modificar. Es decir, no va a alentar explícitamente a una revolución o a un rediseño de la sociedad. Bien, ¿dónde está el contenido subversivo? En este caso, bueno, se puede ver, sin embargo, que a pesar del eto fatalista de, che, esto no cambia nunca, o la sociedad es así y siempre va a ser así, hay una visión clasista que es potencialmente contrahegemónica. Contiene un antihelitismo visceral que se va a expresar en las categorías o los valores morales que ustedes pueden ver aquí debajo, en donde básicamente los pobres se muestran como una especie de reservorio moral de la nación, mientras que los ricos es todo aquello que, por ejemplo, en el jardín nos invitan a desechar o a ver como algo negativo. El tango. Si bien este autor va a hablar sobre el cine, la radio, sobre poesías y demás, he decidido que en este video solamente nos vamos a referir al tango porque si no me voy a quedar muy extenso, así que vamos a revisar algunas de las letras, de los contenidos de algunas canciones icónicas del tango que también presenta el autor para ver efectivamente cómo en la cultura melodramática de los años 20 y 30 esta visión de la sociedad va a persistir y se va a expandir por la sociedad de manera exitosa. Bien, la visión de la sociedad va a ser... La sociedad es una porquería, van a decir varias letras de tango, como por ejemplo en Cambalache y en donde va a primar un individualismo salvaje y los valores morales van a estar absolutamente corrompidos. Esto es bastante coherente con la idea de que, bueno, el mundo está gobernado por los ricos y los ricos tienen los valores que nosotros acabamos de ver y mencionar y por lo tanto, ¿qué podemos esperar? Bueno, un mundo que cuando vos pidas una mano básicamente resalta la indiferencia del mundo, ¿no? que es ser del mundo y ahí en ese momento te vas a dar cuenta de que no podés contar con nadie. Esta es la visión que se tiene de la sociedad moderna, en este caso. El tango va a alentar a una crítica al ascenso social. Este tema es bastante importante porque la clase trabajadora como tal tiene una serie de valores que si intenta ascender socialmente los va a perder o esa empresa va a resultar inútil o peligrosa de alguna forma. En donde lo vemos hay dos temas que son bien icónicos, Niño Bien y Margot. En donde en Margot vemos una mujer que justamente al aspirar y ascender socialmente ya se cambia su nombre, empieza a vestirse de manera distinta y olvida a su madre. Es decir, los valores sociales, los valores morales, perdón, son corrompidos bajantemente al punto de olvidarse de la familia. Y en Niño Bien se hace una fuerte crítica a un niño que no tiene el pedigrí del que hace fama y que fuma tabaco inglés, que usa guantescaque y por lo tanto se hace un pifí sin ser. Se lo ridiculiza y se lo critica. Bien, ¿cómo aparece la lucha de clases? Fundamentalmente la lucha de clases aparece en el tango como una competencia por las mujeres. Efectivamente, el tango tiene un gran contenido de misoginia y eso es, entre comillas, comprensible desde el punto de vista de que está escrito por varones y, digamos, interpretado por varones y, por lo tanto, ese contenido existe y es así. Al mismo tiempo, desde una perspectiva masculina, pero fundamentalmente de los pobres masculinos o los varones pobres, van a encontrar una especie de consuelo o redención a través de un juicio moral. Es decir, si uno de estos fifí o de uno de estos cafillos o de unos ricos me han quitado a mi novia o mi novia se ha embelezado por alguno de ellos, bueno, yo me puedo refugiar en el tango como una especie de consuelo. Hay dos temas aquí como ejemplos, como tenemos mano a mano, en donde el autor lo que nos menciona es que, a pesar de haber perdido un amor a mano de, seguramente, algún rico de ocasión, el reservorio moral del humilde te apoya en esto que se menciona acá, ¿no? Acordate de este amigo que ha de jugarse el pellejo para ayudarte en lo que pueda cuando llegue la ocasión, a pesar de que te he perdido, a pesar de que estás marchado, a pesar de que me has engañado o me has dejado por uno de una clase superior. Estos, digamos, este es un contraejemplo de lo que Borges se quejaba en su momento, de que el tango había abandonado a aquellos compadritos, a aquella figura más parecida a un hombre con valores, un hombre compadrito, sino que, básicamente, el varón del tango de esa época se había puesto un llorón o un, entre comillas, maricón, en el sentido de que se la pasaba llorando y anhelaba ver que a la otra persona a la que le habían engañado generalmente a una mujer le vaya mal, que disfrutaba de ese mal. En este caso, vemos que en esta canción no es así, sino que, con una especie de superioridad modal evidente, el personaje de esta canción dice, igualmente yo te voy a ayudar, si hay una deuda chica que te debo, también te la voy a pagar a pesar de que me has cambiado. Y en Milonguita, que es el tango por excelencia donde nace es la letra digamos originaria de todo esto, en donde podríamos decir que incluso el tango nace a partir de una figura de la figura de Estarcita, una mujer, una niña, básicamente un adolescente que se va al centro, que es extraída por las luces del centro, por los hombres de allí y que es corrompida tanto físicamente como emocionalmente como a nivel de los valores porque termina contrayendo tuberculosis, bueno, justamente esos hombres de allá, esos hombres de la ciudad, esos hombres del centro, esos hombres importantes va a decir Perón, esos hombres acaudalados te han hecho mal y hoy darías tu alma por vestirte de percal. Es decir, esa búsqueda de ascensos de convertirte en rico de la noche a la mañana como quien dice, bueno, justamente sale mal. Bien, ¿qué es el peronismo con todos estos discursos, con todo este contenido, con toda esta narrativa, con todo esto? Bueno, se los va a apropiar de manera exitosa y vemos que en 1943, 1946, que son los años fundacionales del movimiento peronista, Perón va a estar imbuido, va a hablar esta lengua, va a hablar la lengua que se habla en el barrio, que se habla en el arrabal y por lo tanto va a estar sus discursos marcados por los binarismos que se pueden encontrar en las letras de tango y también en otros contenidos culturales como los nacional versus los antinacional, el pueblo versus el antipueblo, trabajadores versus oligarcas, explotados versus explotadores. El discurso moral que va a proponer el discurso digamos que se va a ver en el discurso peronista también opone sacrificio a golatría, austeridad, frivolidad, trabajo a ocio, lucha de clases que va a presentar en términos morales. Perón rechazaba la idea del conflicto de Cáceres y proponía una especie de armonía social en donde el trabajo y el capital puedan llegar a convivir pacíficamente mediante la reducción de la desigualdad y de una educación moral. Cuando hablamos de educación moral hablamos de que los ricos tenían que aprender de los pobres. Los pobres iban a transformar en maestros morales de los ricos y le iban a decir o por lo menos los ricos tendrían que aprender de ellos una serie de valores que acá hemos mencionado y que básicamente este aspecto va a ser el aspecto ético de la inversión jerárquica como parte más general del intelectualismo peronista. El atractivo del movimiento va a estar basado entre otras cosas en que el mensaje de Perón estaba construido con los elementos que le resultaban familiares a las masas populares al pueblo o a los trabajadores. la clase obrera estaba propensa ya estaba entrenada a ver el mundo a través de la lente maniquí moralista de la cultura melodramática de los años 20 y los años 30 y que Perón utilizaba. Tenemos acá algunos discursos yo acá propongo que les pongan pausa y que lo puedan leer en donde cuando hablamos de reeducación moral en este caso tenemos un ejemplo de cinco niños en Paraná en donde hay uno que no tenía zapatillas y que bueno hay que que el consejo básicamente es que la moraleja es que los poderosos aprendan a condolerse de sus semejantes y que puedan mostrarse en algún punto solidarios y demás. Y en cambio en el discurso de 1945 lo que podemos observar es como Perón pone en el centro de la escena al obrero el obrero encarna a la nación la nación son los trabajadores el elemento auténtico de la patria es el trabajador eso es algo que habíamos visto con con esa búsqueda de la autenticidad nacional por parte de los productores locales argentinos hace hace un ratito atrás. Por otra parte vamos a tener que el peronismo va a tener que politizar obviamente esta cuestión del melodrama en donde lo que va a ver es que este binarismo moral que nosotros hablamos va a tener que hacer algo con ese fatalismo porque el peronismo efectivamente va a proponer una superación o un mejoramiento de la vida de los sufrimientos de los descamisados como diría Evita y por lo tanto tendría que romper con ese fatalismo que proponía una especie de conservadurismo del estatus quo eso se puede ver muy bien en el discurso de Evita en 1955 cuando le preguntan por qué las casas que están construyendo para aquellos que no tenían techo le criticaban que eran demasiado lujosas y eso responde de esta manera que los invito a leer los pobres también tienen que vivir de manera cómoda y en lujos efectivamente va a decir con respecto al ascenso social acá se presenta un grave problema porque si como habíamos visto en el caso de la Milonguita si en la cultura melodramática representaba un problema un peligro Perón va a proponer o el Perónismo va a proponer una esencia social que va a ser fundamentalmente colectivo no individual que va a estar organizado en sindicatos a partir de la concepción de una de una sociedad corporativista y que va a estar y se va a dirigir fundamentalmente a los obreros no de manera individual como acabamos de decir sino como clase social es decir que los obreros no van a perder esa reserva moral en tanto todos juntitos puedan ascender socialmente va a haber una serie de contradicciones y ambivalencias que van a convivir con este movimiento que que Matius Carus menciona y que va a ser con lo último que vamos a terminar este video que va que es la cuestión de la liberación nacional versus el control social en donde básicamente lo que nos va a decir es que si bien en un principio el peronismo alentaba a la movilización callejera como por ejemplo como por ejemplo lo podemos ver en el 17 de octubre luego una vez en el estado va a apostar a la disciplina y al control social el otro punto que remarca este autor va a ser la cuestión del orgullo versus el resentimiento de clase lo que nos menciona así es que justamente el trabajador humilde y pobre tiene que estar orgulloso de lo que es y de los valores que encarna pero al mismo tiempo aspira justamente a vestirse de Dior o a utilizar o a besar como Valentino por ejemplo y estas cuestiones el autor revisita alguna parte de la biografía y se nos dice que los los valores hay ciertos valores burgueses como las cuestiones de gustos que no son del todo del todo combativas son del todo revisitadas y que por lo tanto hay estándares de belleza que se mantienen y que son deseables que los los de abajo también lo alcancen este punto también se puede se puede ver como y hago un ejemplo en la cuestión de de Carlos Gardel Carlos Gardel el morocho del de la rabal un digamos un un autor que este viene muy desde abajo y que bueno justamente la digamos los 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 diferentes y el pueblo argentino lo adoraba siempre y siempre y cuando siga manteniéndose fieles a los principios y a los valores morales que el pueblo tenía si aceptaba verlo vestido muy elegante si aceptaba que pudiera viajar en avión si aceptaba que pudiera estar rodeado de ciertos lujos y de llevar una vida cómoda siempre y cuando no se alejara de esos valores no y también representaba obviamente el sueño de 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 la ciencia social que bueno tiene sus que tenía sus peligros y por otra parte número 3 armonía social versus vituperio a la oligarquía bueno justamente el peronismo alentaba a una armonía entre el capital y el trabajo mientras que denigraba o execraba dice efectivamente Carús a la oligarquía como la antinacional como la egolatría hecha clase y demás así que bueno este este es nuestro video de hoy y alentamos y también recomendamos muchísimo la lectura de este de este libro que tiene mucho más por por ver y digamos y por disfrutar este fue nuestro video de hoy hasta la próxima entrega